El comando de la policía del Magdalena Medio en rueda de prensa celebrada en las últimas horas entregó un balance de los operativos adelantados por sus efectivos. El primero de los resultados informados tiene que ver con un caso de extorsión en el que hubo capturas. Vamos a conocer unos importantes resultados operativos durante esta semana que ha hecho la institución. El primero de ellos es la captura de dos personas las cuales estaban extorsionando a un comerciante del municipio de Barranca Bermeja desde el año pasado. Estas dos personas exigían a este comerciante la suma de 5 millones de pesos para evitar lesionar al mismo comerciante y pues solamente vulnerar la vida de sus familias. Esta persona pues cansada de ser extorsionada dijo voy a denunciar y es así como unidades del GAULA adscritas al departamento de policía Magdalena Medio hicieron un operativo y en flagrancia capturaron a estas dos personas y por supuesto se recuperaron los 5 millones de pesos. Estas dos personas ya han sido puestas bajo autoridad judicial, fiscalía, las cuales se formalizó la captura y ya se encuentran con media de aseguramiento. El otro resultado es el relacionado con la desarticulación de una banda delincuencial conocida como los motorratones dedicados al hurto y a otros delitos en este distrito. Esto se denominaba los motorratones. Estas personas se dedicaban a la modalidad de hurto en sus diferentes modalidades. Fueron capturadas cuatro personas a través de los diferentes allanamientos en los barrios 22 de Marzo, Kennedy, Nariño, Boston. Allí se hicieron estos diferentes allanamientos y el resultado de estos allanamientos tenemos la incautación de siete celulares, dos motocicletas, 200 gramos de marihuana y la recuperación y la identificación de un computador, el cual obviamente está siendo analizado por los investigadores para determinar si es producto de un hurto o la información que se puede encontrar allí mismo. También la policía del Magdalena Medio informó sobre otros resultados en su jurisdicción regional. La otra actividad se desarrolló en el municipio de Puerto Berrío. Se desarticuló la banda GDOC, el Oasis. En los barrios se hicieron diferentes allanamientos. En los barrios el Támesis, el Oasis, Cacique, Sol Naciente, Nuevo Milenio y allí se dio la captura de tres personas adultas y la aprehensión de un menor. Se logró la incautación de, además de esto, 310 dosis de estupefaciente, una granada de mortero. Estas personas se dedicaban al homicidio, se dedicaban al hurto y al tráfico de estupefacientes. Los uniformados destacaron la importancia de la información entregada por la ciudadanía para dar con estos golpes a la delincuencia común. Estas personas se dedicaban al tráfico de estupefacientes.